Cap Barra, en el norte de la zona del país, dos fallecidos y riadas históricas. Antonio Campos, estás en estos momentos en Tudela, que amanecía inundado completamente y el desbordamiento del Ebro también está a punto, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, de hecho, Nuria, hay calles y plazas como esta del casco antiguo en la que nos encontramos que superan el metro de agua, prácticamente todo el casco antiguo está inundado, se esperaba el pico de la crecida del Ebro a su paso por Tudela a esta hora de la tarde y así está siendo. Ojo que el río supera ya los 6 metros, más de 2.700 metros cúbicos por segundo de caudal, superando los registros de las históricas riadas del 2015. Hay vecinos que han tenido que abandonar sus casas y que todavía no saben cuándo podrán regresar para valorar los daños por los destrozos ocasionados por el agua. Seguimos en nivel 2 de emergencia, Nuria, aquí la tarde va a ser muy larga. Bueno, pues estaremos, Antonio, pendientes de todo lo que suceda. Nos vamos a ir también en estos momentos a Badajoz, que se sigue buscando allí a Pablo Sierra después de nueve días desaparecido. Lucía Valero, ¿nos puedes contar qué novedades hay en estos momentos? ¿Qué tal, Nuria? Pues efectivamente nueve días sin rastro.